Quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé Tengo que convencerme, que estás en el pasado y del alma y la mente te aburré Y échale Julio Ramírez Y yo soy ninco, y yo soy ninco El famoso morenito En Nueva York En Nueva York Ya no sé qué extraño es, verte aquí y verte otra vez Me sienta bien estar con él Y si te pude olvidar, tu pregunta está de más, también he vuelto a amar A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé Tengo que convencerme, que estás en el pasado y del alma y la mente te aburré A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Y puedo olvidarte, puedo olvidarte La verdad lo intento Pero no lo consigo Y la verdad no sé quién miente Si tú O yo Y el cabecito Y el cabecito Y el cabecito Yo no sé qué extraño es, verte aquí y verte otra vez Me sienta bien estar con él Y si te pude olvidar, tu pregunta está de más, también he vuelto a amar A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme, que estás en el pasado y del alma y la mente te aburré A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer No sé qué extraño es, pero no se sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Y la verdad lo intento Pero no lo consigo No, 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 no